Hola, perdona que te moleste. Mira, estoy buscando a este chaval. Soy de fútbol cracks. No sé, pero es guapísimo. Ahí está ahora mismo, en el tobalo. Sí, sí, ahí está fregando vaso y yo lo tengo. Hola. Buena, buena. Vamos a ver, tú eres al que llaman el polaco, Adrián. Hay una persona que está muy interesada en conocerte. Esta persona en concreto es Zinedine Zidane. Ha sido seleccionado para fútbol cracks. Me voy del trabajo, con mi madre. Mamá, Mario, entro seguro el problema ya. Ay, yo no me llore. Mi sueño es ser futbolista. Jugar en el Banabéu y que mis familiares, mi abuelo, y me puedan ver. Es una persona que ha tenido siempre muchas inquietudes. Se ha marcado muchas metas. Es muy luchador, es lo que le gusta. Yo soy muy, muy, muy competitivo. No pierdo, vamos, ni un par chico. Se preparen por allí porque voy a dar guerra. Para él lo primero siempre ha sido el fútbol. Siempre. Ha sido su vida. El tema de modelo surgió a partir del fútbol. Yo salí aquí en algunos periódicos, como podéis ver, y alguna que otra agencia se fijó y preguntaron por mí. Quedé segundo en el concurso de misión mundial. Me ganó Puerto Rico. Estaba más morenito que yo. Se me ha estado dando más bien lo de modelo que el fútbol, porque el fútbol como que he tenido más mala suerte. Ya ahora cuando se enteren esto, nos van a flipar. Señores, tengo una noticia. ¿Qué? Entrao, entrao a Fútbol Krat, tío. ¿Vamos un ratito? Normalmente la cancha está cerrada y saltamos para poder disfrutar del fútbol. Mi posición en el campo la verdad es que no la tengo muy clara, porque soy bastante polivalente. Lo hago bastante bien de central, lateral derecho, tanto como extremo derecha. Yo creo que merezco la oportunidad de entrar en Krat porque he luchado mucho para ser un Krat.